La joven deportista de Coim, Aila López Aranda, emprende mañana su aventura hacia el Campeonato Mundial de Karate y en los próximos días se enfrentará a las mejores karatekas del mundo entre las que se encuentra ella. Saldrá hacia Madrid, donde tendrá una recepción por parte del Secretario de Estado para el Deporte y por la tarde partirá hacia Jakarta, Indonesia, donde comenzarán la concentración y la adaptación tanto al cambio horario como a las condiciones climáticas para afrontar la competición lo mejor posible. El jueves por la mañana salgo y cojo el Aves Málaga para Madrid, allí estaremos en una recepción que nos han hecho durante todo el jueves y a las 9 y media de la noche sale el vuelo hasta Dubái y en Dubái cogemos otro vuelo hasta Jakarta. Bueno, allí en Jakarta, ¿cuál es la programación prevista por el comité? Pues cuando lleguemos, llegaremos el día 6, tenemos un día de adaptación al clima y al horario y eso y el día 7 empezamos la concentración, el entrenamiento y eso y el día 12 empieza el campeonato hasta el día 15. Son unos niveles muy altos de exigencia, de técnica, es que es muy complicado que lo mismo nos da la sorpresa que lo mismo no pero en algún momento tiene que ser el primer campeonato del mundo y bueno, que sea este. Nosotros creemos que estar ya ahí en la selección es un premio, eso ya es un premio, ha sido, lleva, yo creo que ha sido este último año yendo a Madrid a entrenar sin que le aseguren nada, yendo a ver si hay suerte, pagándose ella sus gastos y demás y bueno, que ahora cuenten finalmente con ella, quiere decir que ha estado dando la talla durante muchos meses y que tiene posibilidades, si no, no la llevaba. Estoy un poco que no me creo, vamos, que no, cuando te pasa una cosa de esas es que que tarda mucho en hacerte la idea de que es verdad, yo en la tele he visto campeonatos del mundo de, no sé, lo que he visto digo, ostras, es que mi hija va a un campeonato del mundo y no, yo que sé, es muy normal, la verdad. A pesar de su juventud, Ayla lleva ya una década dedicada al karate, disciplina deportiva que practica desde muy temprana edad. Empecé con los cinco años y al principio, mi primera vez que fui a un campeonato de Málaga, quedé campeona de Málaga y fui al campeonato de Andalucía, quedé campeona de Andalucía y después, pues, empecé a ir a muchos campeonatos de España y al principio yo le dije a mis padres, papá, si es que nunca quedó nada y hasta que llegó el año pasado y quedé en su campeonato de España, tuve en noviembre otro campeonato, volví a quedar en su campeonato de España y ya he ido. ¿Te imaginabas que ibas a llegar a un mundial? La verdad es que no, porque es súper difícil y por lo que nos habían dicho y todo eso no me lo esperaba. Yo la apunté aquí porque estaba cerca de casa y no, para que practicara un deporte porque era lo que había cerca de aquí. No ha sido pensando ni pensando que pudiera ser llegar tanto, bueno, claro, ha ido a cinco o seis campeonatos de España y ha hecho las preselecciones bien, pero son tan pocos los que van que no imaginas que te pueda tocar, que le pueda tocar a ella, claro. Su andadura hacia el mundial comenzó el año pasado cosechando éxitos, ganando competiciones regionales y nacionales en su categoría cumite cadete. En los últimos días también se ha proclamado campeona de Andalucía. Representar a España a sus 15 años es fruto del trabajo y el esfuerzo. Pues todo empezó el año pasado, ha quedado dos veces sus campeonas de España, empezaron a llamarme a muchas concentraciones y eso y en septiembre hubo una preselección que fue la definitiva para el mundial hasta que me cogieron. Y por supuesto mucho entrenamiento, duré y todo eso. Un tremendo orgullo para mí como consejero de deporte y para todo el municipio de Coín que una coina esté en ese campeonato del mundo y donde estamos totalmente seguros que va a ser un gran papel ya que ha obtenido unos grandes éxitos a nivel regional, a nivel nacional, está entrenando duro. Y bueno, aunque el mundial es bastante lejos y van a viajar con unos días de antelación para poder aclimatarse al sitio y demás y sobre todo que disfrute, viva la experiencia y que aprenda, ¿no? Aprenda de estos grandes momentos deportivos que va a vivir porque yo creo que es gracias a su esfuerzo, a su entrega, también al esfuerzo, a la entrega de sus padres, a su familia, a sus hermanos, porque la verdad es algo inédito y algo muy importante que ella va a poder tener en su aval y por lo tanto les deseamos mucha suerte, mucho ánimo y esperemos que haga un gran resultado y si no, pues nada, a seguir entrenando y a divertirse, que es lo importante en el deporte. Desde que hace un mes fue elegida por la selección española para participar en esta competición, Aila rebosa alegría y satisfacción por los objetivos cumplidos y por estar entre las mejores del mundo. No me lo creía porque vino a decirme la mi hermana primero y yo no estaba en mi casa y le digo, no me vacile y fui a mi casa y estaba mi padre llorando y todo eso, pero yo seguía sin creérmelo hasta que ya he estado en una concentración hace poco con la española y eso y ya veo que dentro de dos días me voy y ya es cuando empiezo a creérmelo. Bueno, pues yo creo que es un tono en el tema de la competición. Le ha demostrado en este campeonato de Andalucía que ella podía haber renunciado ahí de cara al mundial y sin embargo su ilusión era de no, yo voy, yo compito porque es lo que quiero hacer y ese puntito más de competitividad que tiene, pues la que la ha ayudado para llegar ahí a los mundiales. Competitividad y también esfuerzo y trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, esto no es cosa de un día ni de dos, ella lleva siendo dos años subcampeona de España. Ya el año pasado con toda la selección española con ella para los Combat Games en Turquía y bueno, esto es un trabajo que desde hace ya años pues lleva realizando y bueno, ha tenido la recompensa. Gracias.